Las chapinas no somos bonitas, somos chulas, si salimos mucho, que parranderas, si hacemos bien las cosas, que chispudas, y si no, chambonas, no lloramos, somos chillonas, no hablamos, gritamos, curiosas, no, chute, no somos creídas, somos tacaras, y en las ferias, uy, comemos de todo, chuchitos, carnachas, elotes, atoles, y es que así es guate, chilera va, y sin mujeres, chapinas de corazón.